Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Amanda, por si aún no me conocen. Y si no están suscritas a este canal, las invito a que se suscriban. Chicas, en esta ocasión voy a estarles trayendo productos terminados. La mayoría de ellos son productos que he estado utilizando como que para mi cabello y para mi cara. Así es que voy a estarles mostrando esos productos y les voy a estar diciendo más o menos qué pienso de ellos. Si me han gustado, si me funcionaron, si no me funcionaron o si en verdad no sirvieron para nada. Así es que voy a estarles diciendo un poquito de esos productos porque no quiero que se haga demasiado largo este video. Por lo primero que voy a estar empezando, chicas, es por este perfume de aquí. Este es el perfume de Victoria's Secret, que es Victoria, es uno de mis favoritos de Victoria's Secret. Este perfume lo compré hace más o menos un año y medio y lo empecé a utilizar hace más o menos unos 6-7 meses que me empecé a poner casi casi que a diario. Y creo que lo voy a volver a comprar porque este perfume sí me gusta muchísimo. Así es que este es un perfume que sí voy a volver a comprar porque de verdad que tiene un olor muy rico, como muy fresco, pero también como muy elegante a la misma vez. Otro producto que también me terminé es esta crema de La Milagrosa. Esta crema les he hablado ya varias veces en mis videos de esta crema. Y pues ya saben algunas de ustedes que yo sufro de acné, de manchas en la piel. Es una crema que me ha ayudado muchísimo con las manchas y también con los granitos. Así es que es una crema que me gusta mucho porque aparte de todo tiene protector solar y yo la utilizo más que nada de día. Así es que pues ya tengo mi repuesto aquí y pues este se va a la basura ya. Este es un rimel de pestañas que también ya me lo terminé. Es de la marca de Wet n Wild que cuesta más o menos unos 4 dólares. Esta máscara de pestañas sí me gustó mucho. Lo único que siento que se termina muy pronto. Es algo que no me gustó, pero sí sentí como que me daba un poquito de alargamiento en mis pestañas. Así es que esta a lo mejor sí la vuelvo a comprar, pero no por ahorita porque ya tengo otras máscaras de pestañas en uso y no pienso comprar otra hasta que alguna de ellas se me acabe. Así es que esta sí me gusta, pero por ahorita no la pienso volver a comprar. Y un jabón que me terminé para lavar mi rostro es este de Tony Moly, que es el Natural Green Moisture Foam Cleanser. Este yo lo compré en Ulta. Venía un paquete de dos. Ya no sé si en algún video determinados les mostré el otro, pero este es el último. Pero es un producto que a mí en lo personal sí me gustó mucho porque limpiaba mi cara muy bien. Como que no dejaba residuos de maquillaje ni nada. La limpiaba muy a profundidad y es algo que me gustó muchísimo de este jabón. Así es que si yo lo volviera a encontrar, sí lo compraría. Otro jabón que me terminé para mi cara es este de Vitamina E, que de seguro ya también lo han mirado en alguno de mis videos terminados. Porque esta marca es una marca que yo utilizo mucho para mi limpieza facial. Así es que es una marca que me gusta mucho. Es muy suave con la piel. Es como, más que nada se siente como una crema. Como si estuvieras lavando tu cara como con una crema. Es muy sutil con la piel. Y la verdad es muy bueno si tienes la piel como seca o se te reseca mucho. Este jabón de The Body Shop te va a ayudar mucho como a que tu piel se hidrate a la misma vez que la estás limpiando. Así pues sí se los recomiendo. Cuesta más o menos unos 17 dólares. No es muy caro. Y aparte con bien poquito producto tienes para toda tu cara. Y unos productos que no sé, no voy a hablar mal de estos productos. Porque a lo mejor para las personas que no sufren de acné hormonal, estos productos sí les pueden servir. Pero para mí que yo sufro de acné hormonal, esto más que nada es como una rutina de limpieza facial. Pero no para combatir el acné porque yo lo estuve utilizando y la verdad no sentí ningún cambio. Este producto no es para personas que sufrimos de acné hormonal. Más que nada estos productos te pueden ayudar cuando sufres de acné hormonal pero lo estás tratando con algún medicamento. Este puede ser una muy buena opción como para que sea tu limpieza de rutina facial. Bueno, en lo personal a mí no me ayudó. Y solamente tengo dos porque uno de estos no sé dónde, la verdad no supe dónde quedó. Y uno de ellos lo olvidé en México. Así es que solamente tengo dos productos. Pero en sí ninguno de ellos me gustó mucho. Y también estuve utilizando mucho este producto que es de la marca ION. Este producto yo lo estuve comprando en Sally Beauty Supplies. Y es un remendador de puntas abiertas para el cabello. Este sí me gustó muchísimo. No es que cerrara tus puntas ni que las iba a remendar como dice el empaque. Pero sí las dejaba más suaves cuando planchabas tu cabello. No se miraban como que muy abiertas. Se miraban como más estilizadas y no se miraban con tanto frizz. Así es que este producto sí me gustó. Sí lo volvería a comprar. Y más o menos cuesta unos 10 dólares. Así es que no es muy caro. Y como les digo no les va a cerrar sus puntas. Pero sí te las deja un poquito más como más finas. Más alisadas al momento de pasar la plancha. Y también estos dos shampoos que ya me los terminé. Estos dos shampoos los estuve utilizando más que nada cuando tenía mi pelo teñido. Más que nada los compré porque eran libres de sulfatos para venos y gluten. Y porque este era de biotina con colágeno. Como para que tu cabello estuviera más sano y como más resistente. Y la verdad no sentí mucha diferencia. Mi cabello se mirara más saludable o que me ayudaran con mi resequedad en las puntas. No miré nada de eso. Y también este que es de crema de coco. Que la verdad huele muy bonito. Pero pues no hicieron en sí nada por mi cabello. Me los estuve terminando pero pues no los volvería a comprar. Otro shampoo que estuve comprando que la verdad yo no se los recomiendo para nada. Es un shampoo que a mí o no personal no me gustó. Sentí que dejaba mi cabello como sucio. Como si se sintiera pesado. Y a mí esa sensación en el cabello no me gusta. A mí me gusta que mi cabello se sienta limpio. Pero sedoso a la misma vez. Creo que es una botella muy pequeña para mirar si este shampoo nos ayuda a crecer el cabello. Porque dice que nos ayudará a que nuestro cabello sea más largo y más resistente. Y pues la verdad que no sentí nada de eso. Así que pues es un producto que no me gustó. Y para su tamaño creo que es algo caro. Cuesta como unos 5 dólares también en Target. Y pues no me gustó. No se los recomiendo. Huele muy bonito pero pues no hace nada por el cabello. Y una mascarilla que esta sí me gustó mucho fue esta de Swarkov que es Gliss Hair Repair with Liquid Keratin. Esta contiene keratina líquida. Y esta mascarilla yo la dejaba más o menos unos 5 minutos después de haber aplicado el shampoo. Y siento que sí me ayudó mucho como a que mi cabello estuviera más suave al momento de cepillarlo. Y que mis puntas no estuvieran tan tan quebradizas. Así es que este sí me gustó mucho. Y como que le daba muy buena hidratación a mi cabello. Así es que este sí lo volvería a comprar. Y es de la marca Gliss. Lo encuentran en Target. Así es que es un producto que la verdad tiene un olor muy rico también. Y también tengo estos dos productos de la marca Ola Harrison. Estos dos productos la verdad que a mí me gustaron muchísimo. Cuando recién los compré me gustaron muchísimo. Sentía que estaban haciendo algo por mi piel. Y que me estaban ayudando mucho con mis manchas y mis granitos. En ese tiempo tenía un brote de acné algo severo en lo que era toda la barbilla. Y yo estaba utilizando mucho lo que era el cepillo de este que les había mostrado en ese video también. Y pues este sí es mi favorito. Pero al principio me ayudaron muchísimo. Sentía como que mis manchas estaban aclarando. Que mis granitos estaban bajando. Pero al pasar del tiempo sentí como que mi piel se acostumbró a estos productos. Y ya no hizo nada. Sentí como que volvió el acné. Pues sí me gustaron. Pero solamente como que al principio. Y pues no los compraría de nuevo. Y un producto que estuve comprando es este de la marca de L'Oreal. Que es colorista semi-permanent color. Este producto de aquí la verdad que pensé que me iba a ayudar a que mi cabello se mirara así. De este color como que lila. Es un color muy bonito. Dice que este te durará de 4 a 8 lavadas. Y a mí la verdad que nada más me duró una lavada. Ese día que los compré, compré dos porque pensé que no me iba a alcanzar un producto. Así es que compré dos y me sobró este. Pero quería decirles que si ustedes tienen el cabello oscuro o no lo tienen decolorado. Este producto no vale la pena gastar en él porque no les va a durar nada en el cabello. Es como que se lo aplica. Se mira muy bonito y todo. Pero una lavada y se va a ir el color. Eso es lo que a mí me pasó. Yo lo apliqué. Se miró como un lila rosa más o menos. Se miraba muy bonito el color. Y lo que pasó es que cuando lo lavé. El cabello se salió por completo todo, todo este producto. Así es que pues siento que no vale la pena. Y aparte tienen un precio de 10 dólares. No es muy caro, pero pues para una vez que te va a durar creo que no vale la pena. Así es que fueron estos mis productos terminados. Espero que les haya gustado y les haya servido más o menos. Si ustedes querían comprar algo, más o menos darse una idea si estos productos les van a funcionar o no les van a funcionar. Así es que chicas, espero que les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.